Gracias. 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 Lo que observamos entonces es lo siguiente, la longitud de la onda del lado del rojo es mayor que del lado del azul del violeta. En espectroscopía solemos hablar de región azul y región roja, aunque sabemos que la última parte del espectro hacia aquel lado de esta gráfica es el violeta en la región del visible. Si no a uno, nadie habla de la relación del violeta, es un poco de la relación azul. De repente cuando algún espectro de alguna molécula sufre algún cambio por relación química o por cambios ambientales, se dice, tal señal, tal banda de región presenta un corrimiento a la luz, o un corrimiento a la luz. No se habla de la luz. ¿Qué significa? Que si la banda de esa característica de ese grupo funcional estaba aquí, se corrió hacia las luces londas más grandes, se dice que se corrió hacia el rojo. Si estaba aquí, se corrió hacia las luces londas más cortas, se dice que se corrió hacia las luces londas más cortas. En cuanto a la inquietud, la energía, aquí está la ecuación. E, la ecuación de Planck, dice que la cantidad de energía es proporcional a la frecuencia. Aquí estamos manejando la ventura de onda. La frecuencia es diversamente proporcional a la tonelada de onda. La frecuencia es el número de veces que sucede a la comunidad de tiempo. Podemos decir que la frecuencia es uno sobre segundo. Un que, una subida y una bajada, pero completa. Inicia aquí y termina acá. Si es un fenomenal, si se trata de una revolución, una vuelta, un círculo, tenemos entonces un ciclo. Un ciclo sería una vuelta. Si sucede en un segundo, estaríamos hablando de un ciclo sobre segundo. Esto, incluso recibe el nombre de Hertz o Hertz. En España o en español algunos dicen Hertz. El nombre es por Wilhelm Hertz. ¿Por qué definió esto? Así como la unidad de potencia eléctrica, o volt, se asignó en hora a volta. O la resolución numérica de la ecuación, es igual a x por a, donde tenemos aquí unidades de masa, cuáles, por ejemplo, pueden ser kilogramos. Unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, esto multiplicado por los kilogramos, nos da la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿en qué unidades? Bueno, diríamos en kilogramos, metros, segundo al cuadrado. Pero esto también recibe el nombre de Newton. Entonces, un ciclo es un Hertz. Un Hertz. Dice la ecuación de Planck que la cantidad de energía es directamente por lo cual a la frecuencia. ¿Qué significa? Que si la frecuencia trae muchas vueltas por unidad de tiempo, que es grande, ¿cómo es la energía? Si la frecuencia en cambio es pequeña, pues la energía. Bien. Entonces, esto sería un, creo que es, un ciclo por segundo. Por ejemplo, aquí podemos, en este, en esta oración, podemos ver las ondas de dispersión de la luz patrón. Igual que si tocáramos un, un, el agua en un recipiente y la tocáramos y están formando ondas, imaginemos que esto fuera agua, podríamos ver las ondas que se desplazan en forma radial desde el centro. Este, el radio, si esto es un círculo, este, el radio, es por eso que este tipo de cómico se le llama radial. Y de aquí viene el término de radiación de la emisión en forma radial de algo. como puedes decir, decíamos ayer, la luz que evite una lámpara incandescente de las inventadas de Tomás Alvarez. Y ayer le decía que es, que Eichner era un pirata, Fue un genio, un gran inventor, creativo, pero también fue un pirata, le voló a, a, a George S. Melvin, el autor de la película muda de la tierra a la luna, se llamó. La, Melvin la filmó en, el siglo XX, en París. La quiso, en una ciudad terminó, trató de venderla en, como la exhibió en París, la exhibió en Londres, y cuando lo tocó de exhibir en América, Nueva York, se dio cuenta que la película había estado en la exhibición. Un empleado de Edison, se enteró, cuando Edison se enteró, mandó a un empleado suyo a París, no a Londres, consiguió una copia, e hicieron copias tiratas en Nueva York y se dedicó a, a llevar a Melvin a la ruina, murió en la pobreza. Entonces, era un pirata. Si uno revisa las biografías de las personas ilustres en la historia del mundo, todos tienen por la vida. No hay santos en el mundo. Aún San Francisco así se dio un vuelo a la helacha antes de ponerse en orden. Entonces, hay que tomar lo bueno de la fin, lo bueno de los ejemplos. Dice, una de mis hijas la menor, Carl Sagan es un personaje admirable, es un gran científico, un gran astrónomo, un gran titulador de la ciencia, un gran comunicador, pero su vida familiar no te pasa. no es es que se casó tres veces, tuvo cinco hijos, uno por la primera vez, creo que dos, una, dos por la primera, entonces sí fue un desorden. la segunda fue su prima, entonces hay que tomar lo bueno de la gente, lo demás hay que aprender de ellos para no meter la pata igual. Todos tenemos la pata igual no tenemos vida privada. Ok, entonces, de aquí viene radiación de radial de rámena. Mencionabas la energía, hacíamos el ejemplo de que si nos oscilamos, si oscilamos lentamente, no, nada, pero si oscilamos fuerte, nos empezamos a sentir mareados, ¿por qué? porque las neuronas en nuestro cerebro empiezan a sufrir cambios radicales, que afectan su funcionamiento, le estamos metiendo energía al sistema, energía de movimiento, y ese movimiento puede alterar la función normal. Hablábamos del caso de la acústica, que también son ondas mecánicas, las ondas de alta frecuencia son capaces, tan soprano, es capaz de romper una nota de cristal, mientras que un tenor es difícil, que lo hago. Porque la frecuencia que corresponde a la estructura cristalina de las moléculas de cátodo corresponde a frecuencias altas, es decir, las ondas, la energía radiante o la energía onduratoria interactúa con la materia. Es simplemente cuando pasa uno cerca de un auto que parece rojo o la ambulante, y anda a uno le vibra el estómago. ¿Por qué las ondas, las percusiones normalmente de la música popular coinciden con la estructura química de los órganos humanos? por eso es que nos vibran los diferentes órganos que se mueve el intestino, a lo menos se mueve el cerebro y se mueve. por eso. Eso. Ok. Entonces, esto sería un movimiento cíclico cíclico por segundo. Pero también podemos medir frecuencia para un fenómeno con dúbete cíclico que se desplaza. Decíamos, hablábamos de ese juguete el espirógrafo de que un disco se desplaza con una ruma en un punto y produce esto al desplazarse. Entonces, tenemos el inicio del ciclo, la mitad del ciclo, del ciclo completo es acá. Esto sería entonces la longitud de este fenómeno cíclico, de esta onda, esta longitud de una onda. Entonces, un ciclo corresponde a la longitud de una onda, pero en la magnitud la relación es inmersa. Esto es la longitud de un y se mide por unidades de longitud o unidades de distancia. Las podemos medir en metros más pequeñas en centímetros, en milímetros, si la unidad es en metro, podríamos medirla en 10 a la menos 2 metros, centímetros, 10 a la menos 9 metros, 10 a la 10 metros, 10 metros, lo restamos así, de en mayúscula, porque de en minus no se ven de 5 metros, 10 a la menos 10 metros, ¿qué se va a decir de lo que? ¿A nos? ¿Bien? ¿Bien? Pongo Gracias.